Un aplauso a este caballo de nombre, el Imperio, hijo del Molinete. Son sus primeras apariciones en estos espectáculos, en donde el Cheque, el nuevo charro de México, el Cheque Peña, recorre el mundo. Se pudiera decir, Cheque, con su segundo amor, el caballo, después de su pedacito de reina, ¿verdad? Así que sus amores, los caballos, y pues ahí viene otro, otro coacazo. Así es, Cristian, muchísimas gracias. Eso que le acaba de decir, es la pura verdad, oiga. Estos son parte de mi corazón, parte de mi familia. Por eso, cuando se perdió el caballo el año antepasado, que se infartó en plena ocasión, bueno, pues yo siempre les digo, se me fue. No un caballito, no un animalito, sino que parte del alma de un servidor, parte de un amigo, un compañero, que noche a noche salen a dar la cara junto con nosotros. Así es que, gracias. Pero sí, el primer amor, pues ya sabe mi vieja que lo tiene ella. Adelante, Cristian. Bueno, pues déjame decirte que yo sé que aquí hay mucha gente que es de a caballo, y nuestro respeto, porque hay mucha gente aficionada a estos espectáculos, pero también un saludo para la gente que es de a caballo, que son conocedores. Como ustedes vieron, en uno de sus cuacos, alguien decía que los españoles, que los andaluces, no railleteen, que no quieren rienda. Déjenme decirles que los cuacos de Chequepeña están bien llegados, bien arrendados, si no prueba de ellos, es que siempre trabajan con el hocico cerrado. Aquí tenemos, señores y señores, otro cuaco de su nueva generación, el bandolero, hijo del ranchero. Otro caballo nuevo, que también, que se acostumbre al aplauso. Déjenmele un aplauso a este cuaco. Hijo del errante, otro de sus caballos preferidos. Gracias, mi Cristian. Gracias, Oiga, por todas esas palabras tan bonitas. Y bueno, tratamos de hacerlo con todo el amor, pero sobre todo con todo el respeto, a todos ustedes y, obviamente, también a estos animalitos, les repito, que salen día a día, noche a noche, a dar la cara junto con nosotros. Vamos a continuar, pues. Vale, este caballo se llama el bandolero. Le voy a pedir algo, algo a este caballo. Le vamos a apretar unos corridos. A ver. Sí, señor. Ahí tenemos varias peticiones. Valente Quintero, vale. Valente Quintero. Es una de las canciones que nos estaba solicitando con mucho cariño. Y gracias a ti, Cristian. Gracias, me lo repito, por esas flores, esas alabas a estos cuacos y a su servidor. ¡Vámonos, pues! Valente Quintero, a lo que quieran, no paren. Se pone de acuerdo. Y esto te dice... ¡Vámonos! ¡Giari, no más suena! ¡Giari, no más suena! ¡Giari, no más suena! ¡Giari, no más suena! Si el mayor paga con plata, y lo hacen vos, paga con oro. A los músicos contestaron, no la sabemos caja. No vale que tú andas en el rancho, no te quieres pelear. ¡Giari, no más suena! ¡Giari, no más suena! Yo no quiero averiguar Si no me tocan el toro Porque me eras de verdad El mayor le contestó Bastante, fui disgustado La valiente tú no eres hombre Es un ocasionador El mayor le contestó Yo no eres hombre Es un ocasionador La valiente tú no eres hombre Y no me tocan el toro 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 Vuela una paladita Y si no vuelas detente Estas son las mañanitas Del mayor y de valiente Y no me tocan el toro 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 Muchísimas gracias paisanos Gracias Permiso y tienes tu saludo Échalo vale